¿En qué es tan distinto el fútbol de ahora al de tu época? No solo en cuanto a velocidad e intensidad. ¿Tú dices que hay también menos talento? ¿El jugador piensa menos? Sí, yo creo que sí, porque yo estoy convencido ahora de que todas las rutinas de trabajo que hay en todas partes, desde fuerzas básicas hasta el nivel profesional, todas las rutinas de trabajo van encaminadas a la recuperación de la pelota. Sí. A achicar los espacios, hacer el pressing, y les falta aplicar y enseñar la otra parte, ¿no? Bueno, ya tengo la pelota, ¿ahora para qué quiero la pelota? Sí. Porque no nada más es la posesión. Siempre el tener la pelota y el tocar la pelota tiene una finalidad. Tú puedes ver, tú podías ver al Barcelona. De repente tocaba y tocaba, pero todo tenía un fin. Sí. Siempre el toque es distracción. Y Barcelona tocaba la pelota para desgastar al contrario. Le quitaba la intención de irlos a presionar al Barcelona. Nunca le podías hacer el pressing. No. Pero... Tenías que esperarlo en tu área, ¿verdad? Al mejor Barcelona no había cómo pelearle en toda la pelota. Y ahí es donde cambiaba la velocidad. Sí. Es alguien, algo así tan maravilloso como la selección de Brasil del 70, ¿te acuerdas? Claro. Era un equipo que jugaba casi caminando. Sí. Era un equipo que te manejaba los espacios y los tiempos a la perfección y siempre tenía la pelota. ¿Cómo te explicas que un equipo que juega caminando siempre tiene la pelota? Bueno, pero yo diría Manolo porque casi casi se jugaba caminando. En aquella época también. Bueno, no, pero... No, ya lo sé, ya lo sé. Grandes jugadores, pero el ritmo era otro. Sí, pero... Ahorita esos mismos jugadores... Pero Brasil todavía tenía un ritmo más... Sí, más pausado. Sí, claro. A lo que voy es esto. Yerson juntos, pues imagínate, sí. Que cuando terminaban la jugada ofensiva, no guardaban posiciones fijas. Siempre regresaban por el espacio más corto para... Y por eso recuperaban la pelota. Sí, sí. Bueno, lo que después los holandeses hicieron a un nivel increíble en siete... Sí, en mayor velocidad. Sí, sí, ya mayor velocidad. Bueno, pero... Sí, se juega más rápido, más intenso. Eso te da menos tiempo para pensar y para reaccionar. Y los grandes jugadores, como tú lo fuiste en tu época, se hubieran adaptado a estas circunstancias, indudablemente. O sea, no puedes ver... Yo lo que digo es que no puedes ver ya las florituras de antes, los espacios, la agarra el jugador, se da la vuelta, la pausa. O sea, porque ese jugador que recibió la pelota tiene a tres encima, ¿no? Entonces, te obliga a jugar distinto, te obliga a reaccionar antes, a pensar más rápido, ¿no? Sí, pero por ejemplo, a mí me tocó siempre jugar con un perro de prensa atrás de mí, ¿eh? Sí. Y estaba el árbitro, ya traía yo uno acá atrás que no le importaba nada la pelota. A él, lo que le importó era darme de patadas y que... Sí, claro, pero bueno, pero si tú lo superabas, a ese que sí, a veces era alguien que, digo, casi siempre no iba a tener ni tu talento ni tu capacidad, pero físicamente podía estar entero para perseguirte en toda la cancha, ¿no? Ahora, con tus características, a ti te pasaría ese mismo encima y otros dos. O sea, no estaría marcándote uno. Te llega el balón y hay tres encima de ti. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Robert? O sea, yo creo que dentro de lo que yo tenía, que a lo mejor yo era lento, pero siempre pensaba más rápido que ellos. Claro. Entonces. No, ¿sabías qué ibas a hacer con la pelota antes de que te llegara? Antes de tenerla. La velocidad. Ya sabes, con un toque, con un toque puedes desequilibrar todo. Sí. Entonces, yo creo que ese tipo de jugadores ya se acabaron. La velocidad. Es temperamento. No. 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 Gracias.